a poner unas apuestitas, ¿no? Vale, perdonad que me he puesto aquí y... un poco he hecho un tigre no he leído vuestros comentarios voy a leerlos ahora bueno, no voy a leerlos porque se acaba de acaba de empezar el el... la partida, pero vamos a verlo a la próxima se me apunta, dice Salva pero por favor, me tiras rosas aunque esté tirando el ridículo por supuesto, a Salva aunque pierdas de la manera de la peor paliza del mundo no tendré nada más que buenas palabras porque al final lo importante es joder, tío, es salir ahí al patio de los leones, tío al patio de los leones vale, Rambo hombre, a ver, chavales también lo digo con sentido común si no podéis porque es que no puedo porque estoy trabajando a esa hora lo primero es lo primero lo que yo digo es gente que a lo mejor puede pero... ya está, puede y lo lleva pidiendo mucho tiempo y luego a la hora de la verdad ya me apuntaré al otro bueno, a ver si hay otro sí, sí, Rambo lo mejor que lo he dicho tu postura es lo mejor si no estás seguro no te apuntes o sea, si hay trabajo si hay tal ya está vale, no os preocupéis vale bien, bien, bien a mí me pasa lo mismo con los botones vale, también en los horarios sí, cierto también habrá que ver los horarios si hay que cambiarlos etcétera etcétera sí, también hay que hacer autocrítica en ese sentido también la haré también la haré por nuestra parte que al final es un poco de todo no es solo siempre un factor vale, un segundo voy a poner las apuestas ceros chala y lo dicho voy a traer una cosa es que no lo vais a creer voy a traer una cosa como me salga bien lo que quiero traer de puntos del canal va a estar chulísimo voy a estar trabajando esta semana en ello si sale va a ser una cosa que os va a encantar donde poder eh donde poder gastar invertir los puntos del canal bueno ceros contra chala franceses contra franceses el mapa es Arabia y bueno vamos a ver vamos a ver los 3 de ceros bueno apertura normal del francés 3 en oro gente en comida luego tenemos aquí a bueno a chala chala ¿qué nivel puede tener? o sea está lejos debe tener buen nivel debe tener no sé ahora mismo si 1400 si por encima de 1400 bueno ya debemos de empezar a hablar en oro diamante platino todas estas cosas ¿no? pero bueno vamos a ver este mito el francés es como se desarrolla o línea cero a ver si no la lía bueno el que gane de esta partida está clasificado se clasifica ya mañana tendrá que jugar las semifinales y final pero se clasificaría para la fase final del torneo donde se disputarán los 400 euros en premios en el papel cero la tiene que ganar dice mister dogo chala es 1300 vale muchísimas gracias por la info mister dogo vamos a ver vamos a ver voy a adelantarlo un minuto porque si lo adelantamos un minuto vamos a estar en pleno directo vale y así pues nos enteramos de todo al instante de momento poca novedad ambos han subido a edad feudal casi al mismo tiempo y ahora sí que estamos en plenísimo directo vale las apuestas van más o menos igualadas generalmente favorito cero como es obvio pero vamos a ver lo dicho mira chala fijaos chala es un elo 1289 no es un elo que tú digas que sea una locura y si gana esta partida ya se clasifica para la fase final lo veis tampoco hace falta ser un hiper pro para clasificarse una persona con elo 1200 está peleando por clasificarse si gana esta partida se clasifica para la fase final o sea que no tengáis miedo no tengáis miedo vale muchas gracias mister dogo muchas gracias por echar una mano grande grande mister dogo además mister dogo voy a tener que poner un comando de cada uno mister dogo pon un enlace a tu twitch que yo supongo que muchísimos te conocerán pero a lo mejor hay gente que no te conoce porque mister dogo bueno también está ahí al pie del cañón castea un montón de partidas fijaos chala que bien empieza no se como se ha comido esos ceros ha bajado la guardia pero acaba de perder con lo fácil que habría sido evitarlo fácil entre comillas pero bueno simplemente resguardando a los aldeanos en la torre habría evitado esa pérdida de un aldeano poca broma poca broma con chala que puede dar el susto poca broma pues eso mister dogo está a tope también con su twitch apoyando casteando un montón de partidas sobre todo de la copa real y joder tío pues lo mismo al cesar lo que es del cesar te pondré un comando igual que tenemos el comando adri pondremos un comando a mister dogo un comando de esto pero vamos pon tu enlace si quieres leomoni dos meses leomoni muchísimas muchísimas gracias que grande que grande señor tiene uno además que grande leomoni leomoni ahora si escribes tienes un casco nuevo he creado un casco para para los subs que llevan dos meses porque antes había casco para un mes y casco para tres meses el problema es que es un poquito horrendo y feo y lo tengo que retocar pero que sepas que tienes un casco nuevo por si quieres estrenarlo muy buena Diosmani buena la liada que me pegó dices cero stratus pues a mi cero stratus me va a pegar justo cuando acabe esta partida pero bueno a ver si al menos le arrasco una victoria bueno vamos a ver vamos a ver aquí se está defendiendo cero stratus de momento igualdad en cantidad de aldeanos hay algunos caballeros reales repartidos aquí por todo el mapa no me gusta no me gusta esta torre a ver me gustaría si hubiese sido aquí un poquito por delante no por detrás por delante te da más tiempo de reacción bueno creando arqueros creéis que en un mirror francés lo que tienes que crear son arqueros yo creo que aquí se equivoca chala en un mirror francés lo que debes hacer es caballería y lanceros esa es mi mi impresión puedo estar equivocado pero yo creo que esa sería eso sería la mejor forma que es lo que está haciendo precisamente cero stratus y es no no arqueros sino lanceros consigue salvarlo consigue salvar el aldeano ¿alguien sabe cómo se está midiendo el elo? bueno a partir de ahora ya no se medirá tanto el elo sino que se medirá las partidas ranked se medirá eso de oro plata bronce etcétera etcétera lo que pasa es que todavía la gente tiene que jugar más partidas ranked clasificatorias para realmente se ajuste su nivel real ojo con los inactivos ostras se ha quedado con dos de vida este chalas no es malo para nada no 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 es por el nivel que tiene no es malo pero tampoco es una genialidad es un tío normal bien aplicado y más o menos este puede ser 1300 es el nivel que yo tenía cuando estuve dándole dos semanas sin parar a Age of Empires y tiene ojo no 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 aquí se le va a ir la partida uno dos tres cuatro oh muy buena rey de ceros muy 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 buena rey de ceros se pone cuatro aldeanos precisamente por encima y ahora ya la va a cerrar con estas empalizadas muy buena rey muy buena rey de ceros y ya empieza ceros a volver loco su especialidad a dar mucho la lata con la caballería y muy bien ceros ceros estos durante muchísimo tiempo maineando franceses y eso se nota vamos a ver muy buena atleta cinco meses no me lo creo cinco meses muchísima muchísima joven macho no tengo palabras para agradecer el apoyo durante tantísimo tiempo cinco pedazos meses un mes más y desbloqueas un nuevo casco que grande muchísimas gracias de sans pues va bien va bien la vida queremos queremos que vaya mejor muy cansado con poco tiempo con poco tiempo quiero hacer mil millones de cosas para el canal para youtube para twitch y no me da no me da la vida no tengo tiempo eso es lo que me da rabia ojalá los días durasen más bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que puede igualar la partida colándose por aquí muy atento ceros muy atento ceros se ha dado cuenta al momento aún así pierde esto era un aldeano o era un lancero creo que es un lancero por las las medias estas amarillas pero está está igualada sí que es cierto que se puso un pelín por encima el amigo ceros cuando cuando se coló por aquí y mató cuatro aldeanos pero sigue estando bastante igualada 34 aldeanos versus 36 16 versus 12 militar hay partida hay partida poca broma era un lancero sí 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 ese casco nuevo blanco es un casco nuevo asqueroso que he diseñado Javi pero ha quedado bastante feo y tengo que retocarlo lo he dicho es un casco es que había casco de un mes y casco de tres meses no había casco de dos meses he intentado arreglar eso pero me ha salido un casco bastante feo que intentaré arreglar confirmo que el ceros termina demasiado bien franceses ¿cuál me recomendáis banearle? que estoy en la duda por un lado los ingleses uy 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 vamos a ver cómo se cuela no puede no tiene espacio me va a reventar ceros llevo cinco días seis días sin jugar bueno ha salvado ha salvado por un lado juegan muy bien los franceses pero espera que no se le puede banear nada que en el torneo este de copa que si copa real no hay baneos me cago en la leche y yo pensando que banearle no hay baneos no hay baneos bueno da igual pues jugar a ingleses jugar a franceses es que están son civis que se le dan muy bien son civis que se le dan muy bien y los ingleses están especialmente fuertes creo yo los hay pero en semifinal perfecto entre dos javi tengo lo he anunciado antes estoy trabajando ahora en un montón de cambios en el directo voy a traer una cosa con los puntos del canal que si sale bien va a ser una coñetera pasada pero es que no tengo no tengo tiempo avanzo a paso de tortugas pero pero lo haré lo haré investigaré cómo se pone esa alerta y y la podemos meter vale javi pero dame perdóname perdóname que sea tan lento es que son son mil cosas a ver de economía de ceros a ver la economía va cuatro aldeanos por encima la madera no es la mejor pero está bien el oro está bien y bueno está tomando los ciervos por eso tiene tanta ventaja también económica no a diferencia de de chala que ha tenido que granjear gastar madera etcétera etcétera pues ceros está tomando los ciervos que es mucho más rápido que las granjas Héctor muy buenas oye Héctor te mola el he cambiado el emblema de los beats te mola tu nuevo tu nuevo emblema de beat vamos a ver que busca el fast bueno fast cases ya si sube a tercera rápido desde luego no será porque vamos por el minuto 15 de la partida tenemos aquí un enfrentamiento que sale sale ganando cero stratus sale ganando cero stratus se ha intentado atacar pero no lo ha salido bien la operación también es cierto vamos a comparar es que fijaos aquí hay una cosa aparte de la diferencia de números que no sé me ha pillado un poquito despistado mirando el chat no he podido ver la diferencia de números sí que es importante un detalle fijaos cero stratus tiene casi todas las tecnologías de la herrería investigadas sobre todo las de cuerpo a cuerpo y fijaos al señor chala solo tiene solo tiene la que te viene gratis la de mejor a cuerpo a cuerpo y queráis o no se nota esa diferencia se nota en tecnológica y bueno cero stratus sí que se pone aquí 7 aldeanos por encima lo he dicho su economía bueno ahora no porque ahora tiene algunos aldeanos parados pero su economía es mejor javi que grande señor que grande joder muchísimas gracias señor muchísimas 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 gracias de verdad no tengo palabras no tengo me dejas sin palabras que grande pues sí 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 pondremos el top donador pondremos el top donador ya me he comprometido contigo a ver cuando si lo puedo hacer antes más pronto que tarde pero muchísimas gracias bueno de momento ya apareces ahí arriba en el overlay bueno vamos a ver cómo continúa esto peleas por aquí peleas por allá pero vamos ya ceros nada tenía mejor economía tenía mejor ejército quizás chalas podría haber peleado más chalas no sé decirte pero al final fijaos yo creo que una cosa clave fue la raid que hubo por aquí esa cosa fue muy 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 clave y luego ya el poquito a poquito el ir haciendo mejor economía el ir haciendo mejores batallas a ver número de aldeanos fijaos fijaos cómo se ve la raid claramente en el mapagoye de Javi de verdad es que no tengo